Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Blessed con Pirlo Vice, capítulo 2 El capítulo 1, ¿cuál era? Sí lo hemos visto, creo Sí, sí, creo que sí Por Lazy, ya me gordita Siempre lo hacemos como si fuera una despedida Y aunque lo tengo al día No somos, pero siempre me he encendido No somos, pero hoy sé que en vivo, baby Como una despedida Solo tiene party, una nariz que se llama No somos, pero siempre me he encendido Hasta que la tabla ya se desconecte Y hasta la hilanza de la mano Y hasta la hilanza de la mano El bendito No hay vuelta, socio, venga ¿Eh? La rata Está el bendito Qué buena tabla está Sí, chave Esos colores, no sé, la colorización Sí No sé, pero se ve brutal Ah, besó mi parcero 220 220 Hidro 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 Un par de coin Saldo con los tigres La ambición por entrar Estamos haciendo tigres No me miro Bueno, mire, mire No, mire Sin la imagen filtra Los viajados de Power Las Diablas pa'l RAM Ahora vende droga music Ahora vende droga music Clona se pa'n ver buen tushi Baby famosa exclusive Hasta la liebre un raro Los viajados de Power Tendencia La había Creo que sí Sí, claro Que decían Nosotros pensábamos Que era de un lugar Y la gente decía No, es de otro lado Ah, sí, sí Es él Ya capte, sí Escúchame, esto es un videazo Que tal video Es como que entró a una pelea clandestina Imagínate cuánta gente se necesita Las locaciones La canción comenzó fuerte Es un influencer, ¿no? El flow que tiene Pirro Es súper cinto, ¿no? Tiene otra llevada Pero acento colombiano al 100% Es muy De su país O sea, todos, normalmente también tienen el de Ejo El país y todo, pero la forma de él es más Más colocha Claro que sí Oh Me va a quemar en el infierno Si el bendito penetra Oh Trabale fuego, prende y entra Es una viola cuando el vicio se concentra Y lo asesina el que lo encuentre Me va a quemar en el infierno Si la rata penetra Doscientas moñas verdes Fuego Hasta que la pandilla ya se desconecte Y de salir a hacer la mal Melú verde Y voy por todos El que salga es el que pierde No hay vuelta, socio, venga Igual se va a morir, si es cuando venga a verme Es difícil de hacerme Pa' ver cómo cae y cómo se duerme No hay vuelta, socio, venga Igual se va a morir, si es cuando venga a verme Es difícil de hacerme Pa' ver cómo caen y cómo se duerme Los viajados de power en las diablas pa'l ram Ahora vendo droga en music Clonas de Panvergüentrusi Baby famosa es exclusi Hasta la liebre es un galo Los viajados de power en las diablas pa'l ram Ahora vendo droga en music Clonas de Panvergüentrusi Baby famosa es exclusi Hasta la liebre es un fan La rata Justo al bendito Suelme de Yu Yu y Cali, si sabe Si sabe, mi parcero Cierra los ojos Y escucha esa baluma No sé, me pareció Acá, mira, vas a ver Y si sabe, mi parcero De Projet y de Melo Hara Las dos son de Paisa Del mismo lado, creo El bendito Cualquier ritmo, la buena Y de ahí viene el capítulo 3 Este es el capítulo 1, mira El que vimos acá Si No, me estaba complicado Bueno, si Esta que se meten unos videazos Y eso es muy interesante Que haga continuo Si Que haga continuo los videos Como que todos tienen algo que ver Eso está muy, muy, muy criminal Porque engancha a la gente A mí me llama mucho la atención Me gusta mucho Me gusta, me gusta Y Que duro Me gusta, me gusta Para qué Está bueno el tema Me gusta mucho el flow de 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 De